¿Cómo está la clasificación? ¿No saben quién es el líder y el favorillo rojo? A uno de fuera, a ver el partido y dice, este va último, este va primero, ¿no? La segunda división está igualadísima, pese a que, como dicen, uno es líder destacado y otro es el último también poco destacado, pero bueno, a partir de ahí se juegan mucho todos y, como te digo, Jerez, solo por prestigio y por orgullo van a salir a matar, ¿no? Vamos, ayer nos depelaba Tato, compañero, el compañero tuyo, que no cobra una nómina desde diciembre. ¿Eso a la hora de saltar al terreno y todo influye? Y viendo cómo están en la tabla, claro. No, claro que todo influye, pero bueno, yo creo que eso no es excusa, yo creo que yo estaba en una situación también como ellos en Jerez y me conseguí salvar, después conseguí ascender también con impago y te hace mucho más fuerte, ¿no? Ante todas las adversidades, pues ellos quieren unirse, quieren agarrarse a todo y yo creo que deja un poco a un lado lo del tema del dinero. Y para nosotros vamos a un partido importantísimo, son tres puntos del sábado, ¿no? Sí, sí, está claro que lo que dijimos, ¿no? Partido a partido, pues una final para seguir engancharte ahí, para no descolgarte, para seguir pelando por todo y como te digo, ¿no? Dos salidas importantísimas, la del Jerez primero, está claro, porque bueno, el equipo yo creo que ha dado muestras de fuerza fuera de casa y lo está demostrando y esperamos seguir en esta línea, ¿no? Que fuera de casa estamos haciendo las cosas muy bien y seguir la línea de los últimos partidos, ¿no? ¿Tú crees que la diferencia es tener más o menos espacio en el terreno de juego? Con más espacio somos mejores. No, son partidos diferentes, ¿no? Está claro que cuando jugamos fuera el equipo de casa quiere llevar la iniciativa y nosotros, pues está claro que al contragolpe y teniendo espacios de mirada de campo para adelante, pues somos un equipo peligroso y está claro que aquí es diferente, ¿no? Equipos que se están jugando mucho por abajo, pues vienen a hacer su partido, vienen a dejar menos espacio, a agarrarse atrás y la verdad que, bueno, que tienes que tener un poquito más de paciencia y fuera de casa, pues tienes esa pelín de libertad para, bueno, para aprovechar los espacios. Y tú viste unos años buenísimos, además, con un ascenso y siendo una temporada para enmarcarla, ¿no? Sí, yo creo que cada vez que voy a Jerez o a la ciudad de Jerez, pues tengo grandísimos recuerdos y recuerdos muy bonitos porque pasé tres años maravillosos allí y la verdad que me sentí muy cómodo y la verdad que, bueno, ¿no? Que sobre todo eso, ¿no? Que cada vez que voy por allí, pues siempre es un momento especial porque es muchos amigos y pasé por momentos bonitos, ¿no? Muchos jornadas, es tremendo esto. Aquí ningún partido es fácil, todos tienen que jugarse. ¿Cada partido es una final? No, no, está claro, no. Podría estar un equipo o de equipos que ni para arriba ni para abajo, pero todos los demás, yo creo que se están jugando muchísimo por no descender. Siete, ocho equipos que estamos ahí a tres o cuatro puntos en la cabeza y yo creo que son partidos que, bueno, que de aquí al final, pues van a haber muchos cambios, van a haber sorpresas, va a haber de todo, ¿no? Porque hay mucha igualdad en segunda y, como dices tú, se están jugando mucho todos. Momo, el otro día, el entrenador Lobera, que me indicó el motivo de por qué fuera Momo y Vitor la penda cambiada. Concretamente, en tu caso, decía que menos duro, más pase. ¿Tú cómo...? Ya que él lo explicó así, ¿tú cómo...? No, yo creo que esa es la idea, ¿no? Esa es la idea que él tiene y viene trabajando desde el principio de temporada, ¿no? De jugar a pierna cambiada, pues mira, tenemos dos golpeos de cara, Vitor lo tiene un poquito más de desequilibrio y hace daño por ahí y, bueno, y a mí me utiliza un poquito más para eso, ¿no? Para el pase por dentro, para el pase entre líneas, el desmarque de ruptura de los delanteros y, bueno, de ocupar un poquito más el centro, pero, como te digo, ¿no? Siempre utilizando sus basas y en beneficio del equipo, ¿no? Pero, ¿tu rendimiento cómo lo consideras tú en esa posición? Hombre, yo me he sentido como, ya lo comenté la otra vez, ¿no? Me he sentido como durante gran parte de la temporada ahí porque da resultados, ¿no? He venido haciendo asistencia, he venido haciendo goles por ahí y está claro que a lo mejor se discute un poco en estas últimas jornadas porque las cosas no han salido bien, pero, como te digo, ¿no? Ahora no se puede hallar cara que cuando pierdes un partido, pues no me siento cómodo ahí y ya lo comenté el otro día. A mí me gusta jugar ahí también porque está claro que no tienes la pena natural tuya para centrar o para tirar a puerta, pero también hay muchos condicionantes a favor que también me siento cómodo como jugar un poco de cara más, ¿no? Gracias. Eso.